Soy Miguel Ángel Mateos, estamos en la Escuela de Casa de Campo con el programa Gastronómics y vengo de la mano de Garis. Hoy vamos a preparar un plato típico, típico para un navarro, claro. Vamos a hacer un ajuarrilo de bacarao, un bacarao confitado, y le vamos a acompañar con sus cocochas. Entonces, un plato típico, tradicional y al que vamos a disfrutar. El ajuarrilo lo vamos a encontrar en toda España. Luego hablamos un poco sobre él y a disfrutar de él. Estamos con Ayitana, alumna de Casa de Campo, colaboradora en el programa Gastronómics, y nos está ayudando a terminar la elaboración. En este caso, vamos a acabar de cortar el pimiento rojo y un poco la guindilla, que es lo último que nos queda ya. Tenemos lo que es el lomo de bacarao. El lomo de bacarao lo tenemos desalado. Ha estado la bacaladera, la tenemos ensalada y la hemos tenido durante tres días en la cámara, cubierta con agua, para que se vaya perdiendo toda la sal y demás. Y luego tenemos lo que son las cocochas. ¿Y qué es la cococha? ¿La cococha qué es? La cococha. ¿Dónde viene? La cococha es la parte de, por así decirlo, no soy un pez, lógicamente, pero bueno, es la parte de aquí abajo. En el momento que le quitamos la cabeza al bacarao, tiene como, pues eso, en V, que es la cococha. Para mí es la parte más deliciosa que hay. Él tiene muchísima gelatina, es la carne, es muy sutil, muy agradable. Siempre la tenemos que cocinar despacito, no darle mucho golpe de calor para que no pierda textura y es una gozadita. Si quieres, vamos con el pimiento, lo cortamos en dados, igual que la cebolla y ya está. En este caso, como hemos comentado antes, el ajuarrero viene de los antiguos arrieros. Los arrieros son los carros que venían desde el norte con las bacaraderas en Salazón. Directamente de esta manera es la única manera normal de que un producto del mar llegaría antiguamente al centro. De, pues eso, pues serían las zonas de Madrid, zonas del sur, de, bueno, pues las Castillas y demás. Porque, lógicamente, era un producto que se descompone muy rápido. Si lo consumimos en fresco, un pescado, ya sabéis que en dos, tres días, olvídate que ya no lo tenemos. Lo consumíamos, lo metíamos en sal, con lo cual quitábamos toda la humedad, todo el agua, y al quitar el agua, ausencia de bacterias. La gran mayoría, pues bueno, pues el, podíamos conseguir una bacaradera que nos duraría meses. De esta manera, iban los arrieros por todos los pueblos, con los productos secos, los cuales son el, las guindillas, la cortamos bien finita, ahí está, va. Lo que son las guindillas, el pimiento choricero, las ñoras y las bacaraderas, y con lo cual nos encontramos con recetas de ajo arriero prácticamente en toda España. Y ese, la verdad, para mí es un producto para disfrutar como un enano. El bacarao en salazón es completamente diferente, es el mismo producto, pero es como si lo consideraríamos otro producto diferente, el bacarao fresco. El bacarao fresco es muy bonito, las lascas muy bonitas y demás, pero el sabor es mucho más bajo que un bacarao que lo hemos desalado. Aparte del bacarao desalado, directamente vamos a conseguir el punto de sal para todos los productos. Diferentes marcas, diferentes casas, trabajan con un producto más alto o más bajo en sal. ¿Por qué? Porque en toda España no nos gusta lo mismo, no nos gustan las anchovas con el mismo punto de sal, al final te vas acostumbrando a lo que vas consumiendo el día a día, y el bacarao van jugando con él. Pues bueno, en el norte consumimos un poco el bacarao un poco más elevado de punto de sal, y a medida que vamos bajando se van suavizando los sabores. Pero no tiene nada que ver el bacarao desalado a un bacarao normal, fresco. Que a mí me encanta el fresco, pero bueno. ¿No habías trabajado con unas cocochas? ¿No habías visto? Nunca. Nunca, pues hoy vamos a ver y vas a disfrutar. Vamos con el ajuarrero. Vamos a utilizar lo que es un ajuarrero tradicional, tradicional navarro, y por otro lado unas cocochas al pilpil. Las cocochas lo que hemos hablado es directamente la parte del bacarao, la parte de aquí abajo, justo lo que es la V. Soy un bacarao ahora. Y luego ya directamente, la cococha es la parte que más gelatina tiene. O sea, es increíble. Normalmente la gelatina la sacamos del bacarao de la piel, pero la cococha es súper gelatinosa. Lo que vamos a hacer es el 3-4 dedos de aceite, fuego suave, y vamos a meter la tajada de bacarao. La tajada de bacarao con la piel hacia arriba, directamente para que no se nos quede pegado. La tenemos sumergida. La vamos a dejar a unos 55 grados, sería lo ideal. Lo haríamos en el horno o, bueno, basado el vacío en un runner, tranquilamente, le metemos 55 grados, y la dejamos ahí hasta que empiece a soltar gelatina. Empieza a soltar unas burbujitas blancas. Ahora mismo ves que la parte de abajo del aceite es aceite puro y duro, y cuando ya podamos separar las lascas con la propia mano, o directamente con una cuchara, apretamos en la parte de arriba y así empieza a separar las lascas, ya lo retiramos. Y ya en el rondón. Lo mismo, un buen chorrito de aceite, esta vez un poco menos, para que no tenga mucha grasa. Que tenga la base del aceite. Y ya vamos a ir por el grado de dureza. El ajo primero. El ajo está muy picadito. Es un ajo muy picadito. El ajo arriero, hemos dicho que viene de los arrieros, los carros, que iban con bacalaos y el arriero lo que llevaba es el bacalao, bacaladeras secas y llevaba los ajos. El ajo que es un producto que nos dura muchísimo seco. Entonces, por eso viene la base. En toda España hay recetas, o en casi toda España hay recetas de ajo arrieros, los cuales, dependiendo del sitio, se le añade tomate, pimentón, pimiento choricero, incluso patatas, que está buenísimo con patatas. Y ahora, pues bueno, que se vaya, que se duele un poquitín el ajo. Y en el momento que el ajo coja un poco de color, pero que no se queme, le vamos a ir añadiendo ya la cebolla, pimiento verde, pimiento rojo. Echamos la cebollita. Que se vaya haciendo poco a poco. Le añadimos un poco de sal también. Una pizquita para que se vaya pochando un poco antes. Y ahora añadiremos el pimiento verde y el pimiento rojo. A mí me gusta que tengan las verduras que queden, bueno, que no estén, que estén caídas, que estén tiernas, que tengan todo el sabor de la verdura bien cocinada, pero que todavía se noten boca. ¿Bacarao te gusta, Etiona? Sí. Está bueno. ¿Cómo lo sueles consumir? Pues... Rebozado. Rebozado. Soldaditos de pavía, fish and chips. Realmente bacarao, vamos a encontrar recetas de bacarao prácticamente en todo el, si no es en todo el mundo. Los reyes del bacarao, muy posiblemente, aparte de en la península de los vascos, nos encontramos portugués. Tiene un grandísimo recetario de bacarao. En el momento que las verduras estén bien, bueno, pues que estén un poco más tiernas, le añadiremos la salsa de tomate y las ñoras. Ahora están un poco las verduras, están al dentes, le vamos a añadir un par de cucharadas de tomate, un tomate casero. Añadimos el pimiento choricero. La carne del pimiento choricero, quemos el pimiento choricero que teníamos seco, lo hemos metido en agua un poco tibia, lo hemos dejado bien que se hidrate y lo hemos triturado con una turbis. Ahí. Lo vamos a ir dejando que se vaya pochando poco a poco y ahora vamos con las cocochas. Un buen chorrito de aceite, que vamos a confitar casi, casi, ahí. Parte del ajo laminado. Que coja un poco de temperatura y metemos las cocochas. Y vamos a ir al fuego. Descubrimos de aceite. ¿Sabes por qué se llama pilpil? No. Ese golpeo del bacalao, de las cocochas con el aceite, es lo que hace que se emulsione el aceite junto con el ajo. Y se denomina pilpil por eso, por el sonido que metía el pilpil. ¿Ves cómo va cambiando el color? La cococha tiene muchísima gelatina, entonces a una temperatura de 55 grados, a partir de ahí, ya no se empieza a emulsionar. Lo que no puede es que el aceite esté muy caliente, si el aceite está muy caliente no gerifica, no emulsiona. Y ahí lo tendríamos ya, el que se hagan un poco más las cocochas. Directamente del bacalao que hemos sacado ahora del aceite, ya veis que está confitado. Lo que te comentaba antes, se separan las lascas sin ningún problema. Entonces, vamos a retirar la piel. La piel, podríamos coger ahora mismo, cortarla bien y meterla en el aceite para el pilpil. O incluso la podríamos freír para hacer un crujiente. Y en este caso, lo que vamos a hacer es sacar las lascas, las láminas enteras, aunque luego se van a romper un poquitín, pero quedan mucho mejor así, enteras. Y sobre todo, es tener cuidado porque tiene alguna que otra espinas. Si ves, en la parte de… ahí nos encontramos las espinas. Y ahora le vamos a dar un minutito en el fuego, en el fuego para que coja los sabores. El bacalao ya está hecho, ya veis las láminas cómo se quedan. Está jugosa, incluso podría estar un poco menos hecho. Si nos pasamos, el bacalao se queda chicle y perdemos texturas, perdemos lo mejor del bacalao. Y con esto, remuevelo un poquitín, ya meneo, un meneíto y que se cubra y vamos a emplatar. ¿Te parece? Perfecto. Emplazamos, ¿no? Sí. Directamente las tres cocochitas. En fila. Ahí. Las vamos a napar con el pilpil. Ahí está. Ya ves cómo está el pilpil, ¿eh? Ahí está. Lo podemos dejar un poco más ligerito. Colocaré vendillita. Y empatamos, cogemos las lascaras más bonitas. Ahí. Un poco del aguarril, que está rico. Y le podemos echar un poco de verde. Y con esto ya, las cocochas con pilpil y, por otro lado, el ajuarrero, dos elaboraciones en una. Y, por otro lado, el ajuarrero. Y, por otro lado, el ajuarrero. Y, por otro lado, el ajuarrero.